¿A cuánto vas, tron? 160, vamos. Y nadie puede decirnos nada. ¡Eh! Que os jodan, que podemos ir a esta velocidad. Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente, ¿cómo estáis? Porque estáis estupendamente bienvenidos un día más a mi canal. Yo es que últimamente no sé por qué tengo que empezar todos mis vídeos bailando con música. Que si no, no es un vídeo mío, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Sigo en Berlín, sigo en Alemania. Muchas veces me preguntáis de dónde es mi música. Si buscáis la playlist David con dosis en Spotify. Toda la música que pongo. Y nada, nos vamos, así que me llevo esto. Mi botella de agua también, que malgo la compré. Me parece un borracho, es por acá una cerveza, pero con agua. El día de hoy me hace especial ilusión y es que vamos a ir en coche hacia Colonia. ¡Hostia mierda! Hablando de Colonia. Que me dejo a la Colonia. Aquí para quien no lo sepa es una ciudad de aquí de Alemania muy guay, que tiene una catedral que es la hostia. Y vamos a alquilar un coche. En Alemania, para los que no lo sepáis, probablemente a los que le guste correr, si lo sabrán, a los que le gusten los coches, hay muchísimas carreteras que no tienen límite de velocidad. Entonces tú puedes ir a 400 por hora, porque la ley así lo permite. Entonces eso es felicidad, ¿vale? A mí me flipa. Así que vamos a adquirir un coche y vamos a ponerlo al máximo, si es lo que podemos hacer. Pero bueno, no tengo ni idea. Me encantan los viajes en coche, ya lo sabéis. Y además, si vamos a ver a Alemania en coche, o sea, of course. Bebé, hoy en cuando me vas a llamar, sabe que yo te extraño. Me encanta conducir. Bueno, me encanta ir en coche. ¿Qué no? Oh, cochazo. Alfa Sniper. ¿Por qué hay estos cochazos? ¿Por qué? ¿Te mola, ¿verdad? Sí, me encanta. Va genial. Fijaos, pues estamos por aquí, que bueno, es una carretera que nos lleva hasta Colonia. No nos señala a cuánto tenemos que ir, tampoco es en el de tráfico. Cuando las hay es porque hay obras. ¿Y a cuánto estamos yendo ahora mismo? 160, pero... Podemos ir a más. ¿Te vas? Ya, es que la gente va a 200, 180. Y es que no hay límite de velocidad, o sea, no hay señales de 80, ni de 100, ni de 120, que es lo máximo que hay en España. Y si las hay es porque hay un tramón obras, que se ha señalizado en plan, de 35 kilómetros, cuidadín. Y la gente va a unas velocidades increíbles. Y claro, aquí te puedes venir con tu cochazo, que corre más que 120, y aquí, pues, bueno, pues ya esta velocidad ya está permitido por ley. Hay mucho respeto. Sí. Mucho respeto. O sea, la gente no hace volantazos, no sé. Claro, nosotros vamos en el carril, bueno, nos metemos por el de aquí, y a ver si alguien ahora pasa, y veréis que van folladísimos. Y la gente que dice, oye, tranquilitos, yo voy a mi velocidad, pues se ponen a la derecha del todo. ¿Veis? Este dice, pues yo voy a 170. Pues para ahí va el señor. Y no pasa nada. De nada es la policía. Claro, es verdad, de nada es la policía. 160. ¡Y nadie puede decirnos nada! ¡Eh! ¡Que os jodan! ¡Que podemos ir a esta velocidad! Mirad su coche. Es lo más. Es súper stylish ella. Es que es enana, el coche. Bueno, y aquí hay camiones. Hay por todas partes. Lo primo, mira lo primo. ¡Ah, hay lo primo, hay lo padre! Vale, chicos, pequeño fail, que yo no sé si es un fail o si es un posible. Estamos de camino a Colonia y tenemos ganas de comer. Entonces yo he encontrado un restaurante. He encontrado. Estamos ahora mismo aquí. Que es... Esto es el sitio de auto. Esto es el para... No sé, si contamos unos tantos lo digo, pero esto es un aeropuerto. No sé si lo veis ahí. Eso es un airport. Yo, Google Maps, me fío mucho de Google Maps. Yo me equivocaré muchas veces, pero Google Maps... Mira, comida. Abierto de once y media a once. ¿Ves? Lo que dices, mira, cariño, no es por ocho euros. ¿Te parecen caros? Aquí hacen la comida con el motor del avión, la cariño. Pone... Oye, ahí pone una flecha. Yo creo que no podemos entrar por aquí. No un surterrasio. No un surterrasio. Que es un aeropuerto privado. Lo veis, ahí hay aviones. Ahí hay uno, ahí hay otro. Y por ahí hay más. Y aquí está el restaurante. Guay. Un avión. Ahí hay otro. Y estamos en un restaurante. ¿Qué coño es esto? Dos horas buscada en Google y estamos comiendo aquí. Comiendo en un aeropuerto. Youtuber, nativo digital. Si lo pienso es un poco random, porque probablemente los que están detrás tú y ahora mismo, Sergio, tienen 20 veces más dinero que tú en toda tu vida. Ese avión es suyo. Ese avión de ahí. Y ese de ahí, probablemente es suyo. Y los que yo tengo detrás, también. O sea, esos señores de ahí. Y aquí estamos nosotros cenando un torterini. Nos pedieron más barato. Uy, ocho euros. Uy, esto, esto. Es muy random, es que... Estoy haciendo cosas muy random estos días. Maldito viento, no está viendo nada. Mucho sol. Os estáis preguntando, ¿y qué coche habéis alquilado? Un Land Rover Discovery, que es este de aquí. Que es, vamos, o sea, llegado casi a los 180. No sé en cuánto hemos ido, porque claro, como no hay living. Pues hemos dicho, vamos a ir a tope. Ahí está el Tron Master conduciéndolo. Y luego en un ratillo, pero es que me da un poco de cosilla, porque no lo controlo. Y es automático. O sea, los coches, mola que sean automáticos. Me gustan mucho estos coches y sé que no me pegan para nada. Pagan coches pequeñitos, pero es que este coche a mí me flipa. Me parece increíble. Y este de aquí es el que a mí me gustaría tener. O sea, yo quiero muchos coches, vale, muchísimos coches. Me encantaría tenerlo. O sea, es una Audi TT descapotable. O sea, es increíble. O sea, me parece precioso. O sea, me lo compras. Es que me gusta para ir aquí con el coso. O sea, me encanta. Y es que sí que no lo parece, porque sé que tengo, me lo decís muchos, que no es que sea muy varonil, pero me gustan mucho los coches, chicos. Así que no lo parece ni la pariento, pero sí. Tesla bonito, Tesla guapo. Tesla bonito. Estoy en un momento muy turbio de mi vida. Es una gincana. Hemos cogido la primera prueba. Hemos cogido un sobre súper random. O sea, hemos venido a un polígono, porque nos quedamos en un apartamento. Nos han puesto, si no venís a tal hora, ir a tal dirección. Y esto, o sea, es un polígono. Y hemos entrado a una oficina súper random y nos han dado un sobre. No, nada, nada. Dice, ahí está. Y le decimos, ¿la llave aquí? Sí, sí, la llave. Sí, sí, no es ya. Yo no sé si está la llave. Yo no sé qué hay en ese sobre. Pero bueno, ha sido divertido. Y ahora vamos a ver el apartamento qué tal es. Porque si nos habéis enterado, chicos, voy a estar en Colonia unos días, un par de días, para ver la Gamescom y otras cosas que ocurren en la ciudad. Y así veo cosas diferentes de las que hago yo cada día. Me voy en mi Land Rover, que al final no he conducido. Pero bueno, es que me da un poco de respeto, la verdad. Lo de conducir en otro país que no es el mío. Aunque es legal, ¿eh? Y se puede hacer perfectamente. Bueno, depende del país. En Europa, como somos como un único país, somos todos amigos y hermanos, todos humanos, pues se puede. Pero en otros países hay que mirarlo todo. Eh, nos vamos. ¿Puedo abrir el sobre? Sí. ¿Qué habrá en este sobre tan random que hemos venido a buscar aquí? Pues no, es una llave. Una llave sin más. ¡Oh, qué mona la llave! Estoy en love con el apartamento. Esta es mi camita, esta que hay detrás. Allá al lado está la del tron Maxi. Y bueno, ahora él se está duchando y me acabo de duchar ahora mismo. Estoy de venos de la muerte y estamos en Colonia, ya en nuestro apartamentito. Y es que vengo a ver la Gamescom. Y es de mi feliz que vamos a ir al super, además, porque claro, estamos en un apartamento, no hay nada, no había ni papel de váter, ni toalla. Y claro, yo no sé cómo no puede haber toallas. Mañana nos la gastraen, pero claro, yo fui a ducharme y mira, nos valía dos euros la toalla. Y aunque sea, pues luego nos la llevamos una toalla pequeñita. Y esto de aquí me encanta, son bombones de Kinder y yo no sabía que aquí estaban tan baratos. Y es que claro, Kinder es de aquí alemán. Yo no lo sabía y esto vale dos euros. Cualquier persona que sepa un poco de gordura española, esto vale como cuatro pavos. España, tres, cuatro euros. ¿Sabes? O sea, están a mitad de precio. Y es que esto, es que te lo comes como, vamos, bombones. Y estoy viendo Disney Channel en alemán. He leído una persona que me decía, que lo tanto es la super feliz y ya no lo eres tanto. Y claro, me ha dejado un poco pensativo, o sea, me ha dejado en plan rayado, porque es algo que a veces yo pienso, o sea, yo lo he pensado muchas veces, pero es que yo he cambiado, o sea, yo he madurado. Me voy a bajar un poco el volumen porque no soy nada. O sea, yo ahora mismo tengo 21 años. Empecé en un race teniendo 15. Realmente mi humor ha cambiado, obviamente mi ilusión por las cosas ha cambiado en otras cosas. Y yo es que me sigo considerando igual de feliz, e igual de simple, de básico, muchas veces, ¿no? O sea, que yo, vamos, yo no creo que haya cambiado, y obviamente he madurado también, que un día quizás lo hablo en vídeo, pero yo me he llevado muchas excepciones de muchas cosas. Entonces quizás por eso a veces me veis un poco más serio cuando hablo de ciertas cosas, pero es eso, solo es eso. Nada, pero me ha dejado un poco pensativo y luego ya está, se me ha pasado. Pero estoy hablando con Etienne para ver si vamos a cenar, porque claro, Etienne está en Alemania y yo me acabo de enterar. Claro, hay varios youtubers que han venido a la Gamescom. Me gustaría verlos, aunque sea estar con ellos, estar todos juntos. Entonces bueno, vamos a ver si podemos quedar. Catedral de Colonia. Qué guapo, joder, la cámara. Que es inmensa. Ya, nos lo he dejado la cámara para hacer fotos, pero, o sea, es inmensa. Creo que mañana la vamos a ver más de cerca. Quizás luego nos acercamos, pero es una pasada, o sea, es gigante. Creo que es de las más grandes de Europa, también. Todo es lo mejor de Europa aquí en Alemania. Pero la verdad es que es inmensa. Y yo ya la vi hace dos años, que viene con el Tony Cars para jugar al Dragon Age Inquisition, que me invitaron los chicos de Tony Cars. Y nada, ya la vamos a cenar y sí, al final voy a ver a Etienne, que está por aquí y me hace mucha ilusión. Y hay unos cochazos. O sea, mirad este coche. Mirad qué guapo. Uy, yo quiero venir a vivir a Alemania para que me den estos coches por ser alemán o algo, porque es que es una pasada. Vamos a cenar una terracita que hay por aquí, que nos han dicho que es muy cuca. Colonia es una ciudad que no es tan conocida. De alemanes, si sois de fuera, quizás de España ahí mismo no conoceréis la ciudad. Se da la Gamescom, si sois muy fricos. Pero bueno, que es una ciudad muy guay que tenéis que ver, porque además tiene un encanto. Es muy histórica. Es una ciudad histórica y yo la he visto ya. Que yo ya he venido. Vamos a ir a la catedral porque yo creo que vamos a ir a verla. Así que luego os la enseño y si no, mañana, en el vídeo de mañana, la vais a ver. Yo os enseño cosas. Luego podéis venir a verlas o decirme que sois un normal. Tú es pequeña la catedral. Es que es inmensa. Es como el Big Ben. Yo creo que es más grande que el Big Ben. Pues me he olvidado de grabar, como me suele pasar siempre. Y estoy ahora mismo muy hypeado porque me han metido mucho hype sobre la Gamescom, que es la fricona que vamos a ver mañana. Y yo llevo toda la vida, bueno, tampoco toda la vida, pero quizás en plan los últimos cinco años de mi vida, viendo las conferencias de Letres, viendo las conferencias de la Gamescom, viendo cómo se presentan juegos, cómo la gente juega a los juegos. Y claro, me han metido mucho hype porque me dicen que es muy grande, que hay muchas cosas y que hay todo. O sea, y que mañana, además, o sea, nosotros... A ver, voy a explicarlo bien. Hoy era el día de prensa y nosotros hemos llegado justo y entonces hoy no podemos ir a la feria porque, bueno, ya son las tantas y obviamente hemos perdido el día viajando. Bueno, no hemos perdido, pero ya me entendéis, que no hemos llegado a tiempo. Entonces nosotros vamos a ir mañana, que mañana va muchísima gente, o sea, va gente alemana que decide ir a la feria, ir a ver los lanzamientos. Va a haber colas del copón. Pero vamos a intentar verlo todo, son como un montón de pabellones y es donde se presentan los juegos que luego vosotros compráis en las tiendas y decís, qué juego más chulo este que ha salido nuevo de Assassin's Creed. Pues todo eso se presenta, bueno, ya se ha presentado antes en Letres y si no, lo hacen aquí y es como un muestrario, por llamarlo así, solo que es de videojuegos y tanto yo como el Tron Máximo somos muy frikis, entonces, pues creo que lo vamos a disfrutar mucho, no sé. Sí, muchas ganas. Muchas ganas, porque además, sobre todo yo tengo muchas ganas de ciertas partes, que mañana ya os lo explicaré en el vídeo, porque claro, tampoco quiero que este vídeo dure media hora, pero nada, que tengo muchísimas ganas de mañana, me hace muchísima ilusión y lo veremos juntos y nada, que además me está gustando mucho este viaje, porque estoy haciendo cosas que no me esperaba, o sea, no sabía ni que iba a venir a la Gamescom y aquí estoy, súper feliz de poder ir, hijo de verdad, esta cámara no enfoca nunca, por favor, cámara, ¿qué te pasa? Y nos han hypeado que el stand de Blizzard es de locos. Sí, de locos. Eso es lo que iba a explicar mañana, pero bueno, lo explico ahora, es que tengo mucha ganas de... No lo expliques, déjalo por meter. No, no, no. Deja el hype. Es que quiero ir mañana a Blizzard, porque además, yo, sabéis que soy muy fan de Overwatch, sabéis que soy muy fan del WoW, y sabéis que soy muy fan del Hearthstone, o sea, yo soy, eh... Chico Blizzard. Chico Blizzard fanboy total. Entonces, bueno, no sé qué tal va a estar el stand, pero sé que tiene un... ropa de Overwatch, y cabisetas, y sudaderas. Entonces, eso es un problema para mí. Bueno, chicos, ya estamos aquí, yo voy a dormir en mi capita, verán qué capita tan chula tengo, y esta camita tengo, esta camita tan chula. Nada, que tengo muchas, muchas ganas de ir mañana a la Gamescom, lo vais a ver todos. Yo voy a ver mañana cómo hago para el vídeo, para subirlo. Probablemente voy a acabar subiendo con mis megas, porque yo, por suerte, tengo bastantes datos, y creo que me da justo para los vídeos de estos días. Así que todo lo que sea para que vosotros tengáis vídeo, pues guay. Tengo una frente kilométrica, o sea, tengo una frente Jimmy Neutrón. Y nada, chicos, espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Hoy ha sido muy guay. Voy a ir ahora a editar, que tengo sueño, pero no tengo tanto sueño, como os digo. Así que voy a ponerme a editar, que debería, para que tengáis vídeo. Muchísimas gracias por seguirme, por estar ahí. Recordad que si no me seguís en Instagram, podéis hacerlo, es arrobacelopan. Podéis suscribiros a mi canal, si dais clic por aquí, y podéis darle clic un poquito más abajo, y podéis ver mi último vídeo. Nos vemos en próximos vídeos, si vosotros queréis, y nada más que decir, más allá de que os quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Hasta mañana. ¡Chau, chau!